It's the episódios Ay que legal, legal Ay que rico pa rico Y que lo que mueve lo que to eso es mio Que rico, que rico I'm a throw this pussy like a freak, go Que rico y que lo que mueve lo que to eso es mio Que rico, que rico I'm a throw this pussy like a freak, go Qué rico, qué rico, ya, 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 ya. Papi, qué rico, ya, 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 ya. Papi, qué rico. Dale así, dale así, dale así, dale así, dale así. Dale así, dale así, dale así, dale así. Oye, mami, ponte pa' mí. Dime cómo es que lo vamos a hacer. Tú me tienes rápido como un DT, dime dónde y cuándo es. Que estoy puesto para usted, como Adán, tu manzana, yo te quiero morder Muy desacatado, con esa mega chapa, mami chula, tú me tienes involucrado Yo estoy desprogramado, cuando tú subes y bajas arriba en mí, yo solo digo guau Ponte freca, ponte bellaca, perréame que tú eres mi gata I'ma make it slippery, I'ma make it drink I'ma make it slippery, I'ma make it rap Ponte freca, ponte bellaca, perréame que tú eres mi gata I'ma make it slippery, I'ma make it drink Ponte freca, I'ma make it slippery, I'ma make it rap Yaya 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 que rico Que lo que, así es que me gusta I got that water, con botella fruta You could beat it up, ya me mayon susa I'm a ride or die, I'm this pretty little puta Tell me how you like it, you wanna eat it I can tell you what the price is Fuck you in your mama house, that's the reason she don't like me I got that fuego Spanish mommy, I'ma make it spicy Ponte freca, ponte bellaca Perréame que tu eres mi gata I'ma make it slippery, I'ma make it drip I'ma make it slippery, I'ma make it wack Ponte freca, ponte bellaca Perréame que tu eres mi gata I'ma make it slippery, I'ma make it drip I'ma make it slippery, I'ma make it wack ¡Ahhh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¡Papi qué rico rico! ¡Ya, ya, ya! ¡Esto es una vaina a otro nivel! ¡Oye! Dale así, dale así, dale así, dale así, dale así, dale así! ¡Qué rico rico rico! Dixon Bus. Oye. Dixon Bus. Marialine. Oye. O vos por encima De todos ustedes La risa más sicaria El rey del chipeo Camisa de fuerza Rainbow Pero papi Dale duro Que bien En el son Ya